Hoy cocinaré una vez para toda la semana. ¿Quieren ver cómo lo hago? Los invito a mi cocina. Saben que amo cocinar, pero a veces no quiero llegar a casa del trabajo y cocinar. O no tengo ganas de preparar una cena desde cero. Yo tengo una cura para eso. Esta salsa marinara se puede usar para una gran variedad de recetas, no solo italianas. Tengo una lasaña fácil sin horno, plumas con especias a la vodka y un platillo del Medio Oriente, chachuca con pesto casero. Entonces, para comenzar con este gran menú, voy a preparar una salsa marinara clásica. Pondré aceite de oliva en la sartén y también pondré el fuego en medio. Un tercio de taza, sin medir. Me tiene un poco nerviosa quién vendrá a ayudarme a probar todo esto. Es mi amiga, Antonia Lofaso. Ella es una gran chef italiana, tiene restaurantes en Los Ángeles y ¿saben qué? Creo que hoy la haré trabajar. Seis dientes de ajo. Deben cocinar el ajo lentamente y darle sabor al aceite. El aceite con el ajo le darán sabor a la salsa de tomate. La marinara clásica lleva aceite de oliva, tomate, albahaca y sazonador italiano. Cuando comience a freírse, agregaremos estos tomates picados. Recuerden que prepararemos una gran, gran cantidad de salsa, como mi abuela y mi madre hacían los domingos. Y la usaremos para muchos platillos el día de hoy. Los abriré todos y los agregaré a mi aceite. Amo las conservas. Puedes comprar tomate picado o molido y cualquier tipo de tomate. Este es mi preferido. Pero ustedes pueden usar el que quieran. Agregaremos tres de estos a la cacerola. Este es sazonador italiano. Me gusta usarlo porque tiene todos los sabores italianos increíbles. Tiene orégano, albahaca, tomillo. También tiene romero. Una combinación clásica. Le agregaré sal. Un poco de pimienta. Una última cosa. Albahaca fresca. Es la mejor hierba para la salsa marinara, en mi opinión. Ahora voy a sacar un poco de albahaca de aquí. La hundiré en la salsa. Que libere su sabor. Para que cada sabor se fusione y se incorpore bien, necesitamos tiempo. Y la dejaremos hervir a fuego lento. No tapen completamente la cacerola, para que le entre aire. No querrán que toda la salsa salpique cuando hierva. En unos 10 o 15 minutos, podré usarla para el primer platillo que cocinaré, que es mi lasaña fácil sin horno. Comencemos. Cocinaré esto para Wolfie. Ama la lasaña. Siempre le ha gustado. Le encantará. Esta vez haré una lasaña en la cocina. No en el horno. La lasaña tiene muchos sabores deliciosos. Tiene ricota, una salsa de carne muy sabrosa, tiene mozzarella, tiene fideos y es muy rápida de hacer. Teniendo la salsa marinara, la podrán armar fácilmente para cenar en la semana. Agregaré un poco de aceite de oliva para saltear la salchicha. Y para Wolfie, que no come cosas muy picantes, usaré salchicha italiana dulce. Cuando la preparo para Tom, uso salchicha picante. Usen la salchicha que prefieran. Agregaré esto aquí. Lo que harán será separar la salchicha en trozos pequeños y cocinarla hasta dorarla. Uno de los primeros platillos que aprendí a preparar fue la lasaña. De mi abuela, de mi madre. Recuerdo la primera vez que probé la lasaña de mamá. Fue con ricota. Así que honraré a mamá en esta receta usando ricota. Yo no le pongo ricota a mi lasaña. Uso salsa bechamel. Y esta lasaña es como la de mamá. Veamos qué está pasando aquí. Una vez que la salsa comience a hervir, la sacaré del fuego y le pondré tres cucharadas de mantequilla. No es la forma tradicional que mi abuela usaba, pero mezclé mi influencia italiana con influencia francesa. Ahora, los franceses preparan salsa con mantequilla, los italianos con aceite de oliva. Italiano, francés. Así es como la salchicha debe verse. ¿Ven que se cocinó muy bien? Está bien dorada y algo crujiente. Está perfecta. Ahora está lista para la salsa marinara, que se está cocinando aquí. Sí, es hermosa. Necesita una cosa más, mantequilla. Una, dos, tres. Con esto, la salsa quedará cremosa y hermosa. La cantidad precisa de grasa. Derretimos el último poco de mantequilla. Eso es. Muy bien, necesito dos tazas, o sea, cuatro cucharones. Voy a tapar la marinara para que repose. A fuego muy bajo para que no se cocine más y siga tibia. Ahora, esto parecerá una locura, pero no lo es. Le agregaré tres tazas y media de agua. ¿No estoy loca? Ya les diré por qué. Tres tazas y media a la cacerola. Comidas simples para una vida fácil. Les simplificaré la vida agregando pasta a esta salsa ahora mismo. Aquí tengo pasta mafaldine. Llamada en honor a una princesa de principios de 1900. Su historia es trágica, pero la pasta es hermosa. Se ve muy similar a la lasaña. Sé que esto va en contra de todo lo que los italianos hacen siempre, pero tengo que hacerla más pequeña. Así que la partiré porque quiero trozos más pequeños. Lo siento, Dioses italianos por hacer esto, pero debo hacerlo para este platillo. Si no encuentran la mafaldine, usen la pasta que quieran, solo que no parecerá tanto una lasaña. Usaré entre 250 y 300 gramos. La pasta se expande. Necesito espacio. Es la cantidad precisa. Cada trozo va cubierto con agua. Así debe ser. Le agregaré más sal. Pimienta. Esto tiene que hervir y la pasta cocinarse. Revísela en unos 12 minutos. Una vez que la pasta se cocine, agregaremos todos los sabores de una lasaña. Esta lasaña fácil ya tiene dos tazas de salsa marinara. Es tiempo de ver si los fideos se cocinaron. ¡Están listos! Apagaré el fuego. ¿Qué necesita una lasaña además de carne, salsa y fideos? Necesita queso. Aquí tengo parmesano, ricota y bolas de mozzarella. Miren cómo se expanden estos fideos. Un par de bolas de mozzarella se derretirán con el calor. Tres cuartos de taza de ricota. Mamá dice, no es lasaña si no lleva ricota. Yo digo, bueno, solo falta un poco de parmesano y albahaca. Sacaré este trozo grande. ¡Esto se ve delicioso! Sacaré unas hojas de albahaca, las partiré y decoraré. Muy bien, debo probarla. Increíble, es cremosa. Tiene queso. Lasaña. Es muy fácil de hacer. Sabe muy bien. Wolf estará feliz con esta receta. Dejaré esto para que se enfríe y se lo llevaré a Wolfie.